¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas felicidades a los jugadores que pegaron y ganaron con Pega 3! ¡Llegó el momento de que ganes a Loca Tracho en premiados! En ambas posiciones daremos a conocer un afortunado número ganador y en posición 1 daremos a conocer tu número ganador con su primer dígito y este es el 4, segundo dígito. ¡Mucha suerte! El 5, tu número ganador es el 45 con su catrachada Chanfaina. En posición 2, tu primer dígito. ¡Mucha suerte! Este es el 4, segundo dígito. Este es el 9, tu número ganador es el 49 con su catrachada Maitro. Con gusto, repito, en posición 1, 45. En posición 2, 49. ¡Felicidades! Espero que puedas ganar mucho más con Juga 3. Daremos a conocer tres dígitos ganadores, un número ganador. Y su primer dígito en Juga 3, que ganas mucho más, este es... ¡Mucha suerte! Porque este es el 6, segundo dígito. Atentos, el 8, tercer y último dígito ganador. El 7, tu número ganador es el 687. ¡Felicidades, fiel jugador, y que hayas ganado mucho más con Juga 3! Llegó el momento de hacer de tu sueño una realidad en diaria. Y como puedes ver en este momento, vamos a incluir las esferas dentro del juego. Y hacer de tu sueño una realidad, fiel jugador. Porque mientras nuestras esferas se mezclan en diaria, quiero comentarte que Instacash acaba de lanzar su nuevo juego electrónico, Mina de Oro, que con una inversión de 20 lempiras, puedes llegar a ganar hasta 30 mil lempiras. Abócate a más de 3 mil puntos de venta loto a nivel nacional y que seas vos el próximo ganador. Ahora sí, en diaria, tu primer dígito. ¡Mucha suerte, fiel jugador! Con tu boleto en mano, porque este es... El 3. Si eres jugador de la línea del 3, tu segundo dígito. ¡Mucha suerte! Porque este es... Atentos. El 4. Tu número ganador es el 34 con su símbolo de sueños, música. ¡Felicidades! Pero llegó el momento de multiplicar tu dinero en diaria en multi-X. Y tu esfera ganadora es... Atentos. ¡Mucha suerte, fiel jugador! Porque tu esfera es 2X. Tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, damos a conocer el afortunado número ganador. Atentos. Tu número es... ¡Mucha suerte! Porque este es el 9. Con gusto, repito, los números ganadores para diaria 34 y su símbolo de sueños, música. Para multi-X, 2X. Para más uno, 34 más 9. Espero que hayas ganado en este sorteo de las 11 de la mañana. Y si no te esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde, recuerda que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Loto! ¡Déjame!